En parte había como una vinculación entre los vecinos y entre el mismo fe de comiso y el municipio que tal vez no tuvo la fortaleza o la coordinación necesaria, digamos, y eso trajo mucha falta de información y tranquilidad. Pero claramente nosotros como municipios, digo, yo estaba en ese momento en el municipio, ahora no, pero acompaño del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, digo, por eso avanzamos con la obra de tendido eléctrico, que fue llevado a través de la EPE por un pedido del municipio, con una intervención del municipio y con también un adelanto de la concisa por parte del desarrollador para poder tener los fondos necesarios para realizar la obra infraestructura que se hizo y hoy aproximadamente tenemos ya, si no me equivoco, más de 20 familias que tienen su medidor de luz y su luz como corresponde y la idea es llegar a casi 60, ¿no? Bueno, eso generó, digo, por un lado lo que pasaba en la realidad y por otro lado los trascendidos, ¿no? Bueno, y eso generó mucho ruido, generó mucha desinformación, generó gente que no estaba directamente vinculada con el proceso de las consecuencias de la realización del desarrollo urbanístico y bueno, tuvo un montón de rumores que generó intranquilidad. Bueno, la mesa que se armó de diálogo en primer área generó cuál era el problema que había, digamos, y con cuáles hoy viviendas nos encontramos en, digamos, en contradicción o en conflicto entre los intereses del privado y la necesidad de un lugar o de un lugar habitacional del vecino, digamos, ¿no? Y obviamente la intranquilidad de que si eso era una cuestión que venía para quedarse y se iba a avanzar como en algún momento se interpretó. Bueno, en esta reunión lo que primero quedó es que son 32 las viviendas que están generando algún tipo de interferencia en el desarrollo del plano urbanístico, digamos, que están sobre la traza de lo que sería la continente calle Colón y el resto quedó claramente determinado que no tenía ninguna dificultad y que le diera desde el municipio, desde los vecinos y también mismo desde la empresa colaborar con que eso fuera mejorándose, digamos, ¿no? Que se pudiera ver una integración entre lo que se quiera hacer barranca arriba y lo que corresponde a seguí y zona de influencia, digamos, ¿no? Para tener una conjunción armónica en esa zona. Bueno, hoy estamos en esa etapa de diálogo que participó la empresa, el fideicomiso que presentó el municipio, que participaron también miembros del consejo y que obviamente estaban los vecinos. En eso estamos trabajando para tratar de solucionar este tema que permita el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos, la posibilidad que los vecinos que estén hoy de alguna manera entorpecidas su normal desarrollo de su hábitat por el trazado de la calle puedan tener esa vivienda que necesitan, digamos, y quiero aclarar, todavía estamos en un proceso de diálogo, no hay ninguna resolución de nada. Estamos en un proceso de diálogo, de intercambio de información, de intercambio también de entender que cuando uno arma una mesa sabe que hay obligaciones, hay responsabilidades y derechos. Así que está claro que el municipio, digo no, quiere claramente avanzar con el desarrollo del loteo. Obviamente que eso no entorpezca el normal desarrollo de vida de los habitantes que están hoy, digamos, en zona de conflicto, pero que en ese sentido tratar de buscar un acuerdo para que puedan tener su vivienda digna y por otro lado, el resto de lo que podía interpretarse como afectado por eso, hoy no está. Y tenemos que avanzar en un plan de urbanización y de mejora. Creo que ese es eso. Creo que tal vez estas cuestiones de mesa de diálogo donde hay tanto ruido, generalmente crean como una especie de, en algún momento, de confusión o podemos decir de confrontación un poco más cara a cara. Bueno, hoy tenemos la mesa, llegamos a conclusiones, llegamos a otra reunión próxima al 30 de noviembre y creo que estamos en el camino correcto en el cual todos los intereses estén contemplados. Porque el privado también tiene los intereses y tiene derechos. Como está el derecho a la vivienda, del que está viviendo hoy hace muchos años, como también tiene el municipio el derecho a generar las condiciones para que haya inversión y que pueda haber más lotes a disposición de un montón de gente que no lo puede obtener hoy, porque al haber más lotes seguramente va a aumentar la oferta y eso va a hacer que podamos tener precio más acorde al bolsillo de los villenses.